Bueno, hoy voy a hacer un breve inciso a la Dirección General de Tráfico que, bueno, para radares, drones, decía... Me acuerdo, Pera Navarro, Pera Navarro, si tuviera dignidad, habría dimitido. Pero como no tiene ni dignidad ni decencia, hay una entrevista, podcast, en Julia La Onda, La Onda 12, la he cogido yo y recortes, que no, que la Guardia Civil no se esconde. Pero ahora la gente anuncia coches camuflados, motos camufladas y drones, o sea, no se esconde. A ver, pues se están camuflados, pero Pera Navarro es un mentiroso. Pera Navarro es un señor que no tiene ni dignidad ni ética. Pera Navarro es el único que ha dicho, vamos a matar conductores, me importa la mierda que se maten la gente en accidente de tráfico, pero quiero recaudar con radares de tramo. Para que no nos echen atrás las multas de radares de tramo, vamos a impedir lo de repasar en 20 km hora los límites de velocidad para cobrar las multas de radares. O sea, un señor, un señor, que le importa la mierda, la vida a las personas, que conduce por las carreteras, con tal de recaudar para las arcas del Estado. O sea, un señor que le importa la mierda que se maten a personas en accidente de tráfico. Y está al frente de la DGT, que es un mentiroso compulsivo. Pero bueno, este señor, como os he demostrado en algún vídeo, circulaba a 130 km por hora por... Bueno, ya sabéis que no estaba permitido. circulaba, o sea, él dando ejemplo. ¡Ay, que no hay que irle más del límite de la velocidad! Con su coche oficial y su chofer. Esto lo sacó Antena 3 o Atrasmedial. De hecho, os puse por aquí el vídeo, en un vídeo anterior, que os puse los enlaces para que lo vierais. Por cierto, hubo problemas... Ponle freno, ¿os acordáis? Ponle freno, Antena 3. Tuvo que sacar esto para criticar. Criticaba las señales en mal estado, etc. Porque la DGT, pues igual por... Igual, no sé si tendría algo que ver. Que persiguieran a la sexta... No sé si era la sexta, lo de... Equipo de investigación, etc. A Pera Navarro. Y... En el coche oficial a más de 130 km por hora en... Y no estaba... O sea, rebasando el límite de velocidad. Pero bueno, a Pera Navarro le pasa nada. Luego Pera Navarro da instrucciones a los demás, ¿eh? ¡Ay, que hay que... ¡A la velocidad! ¡Pero yo, el coche oficial! Antena 3 tuvo problemas para recibir campañas de publicidad de la DGT. Me imagino que igual... En la emisión de aquellos vídeos, en aquellos... Equipos de investigación, tuvo algo que ver. Pero hoy no iba a hablar de este tema. Hoy iba a hablar de... A ver, jardineros. Diputaciones provinciales. Juntas de Galicia, de Castilla y León, de Cantabria. Yo qué sé. Gobierno de España. No seáis imbéciles. Yo no sé. Ya sé que Pera Navarro es tonto y lo han puesto ahí. No sé si es tonto o mala persona. Tengo que pensar lo último, porque lo de los límites de velocidad, quitarlo de los 20 kilómetros por hora, a costa de que pueda haber más accidentes de tráfico. Pero bueno, borrón y contando. A ver, en autopistas, de dos carriles, no cortéis un carril para segar la hierba de la cuneta, por Dios. Por Dios y por la Virgen. Que parecemos idiotas. Ya sé que los gobiernos regionales y, bueno, del Estado y todos los funcionarios y todos los de obras públicas parecen gilipollas. Son gilipollas. Operación Salida. A DGT hablando de Operación Salida. Y se ponen a segar las cunetas ahora en plena Operación Salida. Y bueno, pues todavía dices, bueno, no podían haberlo hecho antes. Me acuerdo yo el año pasado, el año... No, hace dos. La pandemia. O sea, nos tuvieron tres meses encerrados en casa. Ilegalmente. Ahora Pedro Sincha decía que no, que no hubo esto. O sea, tres meses que podían haber arreglado los túneles, las carreteras, en esos tres meses, haber mandado a los empleados. Oye, pues el túnel leguriezo en Cantabria, unas retenciones, van y cortan el túnel en plena operación de verano. O sea, cortas el túnel para arreglarlo en pleno verano. Cuando tuviste tres meses en pandemia, pues en Castorudiales me encuentro yo a los jardineros de las cunetas, bueno, y el otro día en la 52, hacia Sanabria. ¡Coño! ¡Cortad la hierba antes! O no cortes un carril entero para cortar la hierba. Joder, si tenéis todavía un arcen de un metro, o dos, o metro y medio, no sé, y la hierba está después, yo no sé para qué tenéis... Porque aparquéis una furgoneta y cola desbrozadora, ¿para qué cojones tenéis que cortar otro carril entero de la autovía? Si la autovía tiene dos carriles, tú estás dos metros para allá de la cureta, ¡aparca afuera, coño! ¡aparca afuera! Ya que no cortas la hierba hace un mes, que esperas justamente a la operación de salida de verano, ¡por Dios, por Dios! No me cortes todo un carril de la autovía, que además pasa un kilómetro, dos kilómetros, cuatro kilómetros, pero ponen los coros allí a cinco kilómetros, está la desbrozadora a cinco kilómetros, unas caravanas de cinco kilómetros, un carril, todos los coches y autobuses, cada día es por un puteo carril, he parecido salido a todos de la playa en Castrudiales, que aquello es un cigostio, que tenía que tener tres carriles, tiene dos, hay un radar encima que crea unos atascos de la hostia, crea, si el de la bajada hacia Castrudiales es... pero bueno, ponen radares... pero bueno, ya sabemos lo que tenemos a la frente de la... ¡El hosteo es cortando hierba! Es que un día me dieron ganas de salir, bajar la venterilla y decirles, ¡EDIOTAS! ¡GELIPOLLAS! ¡No veis el cifostio que estáis montando! Unas caravanas kilométricas hasta Bilbao, porque un tío estaba desbrojando hierba, digo, ¡Coño, un poco de vista! ¡Corta la hierba antes! ¡No en plenas vacaciones de verano! Que has tenido todo junio para cortar la hierba, pero es que no se te acordaba hasta ahora al gobierno de Cantabria, al vasco, al que cojones sea. ¡Corta la hierba antes! Que la cortan ahora ya que está seca, para que no se queme. ¡Coño, cuando la has tenido verde así de dos metros, ¿no se te ha ocurrido? Bueno, pues surfátala, para que no se queme. Y tienes que cortar un carril entero de la autovía durante cinco kilómetros para señalizar con tonos hasta la casa. ¡Cristo! Y todos los coches haciendo verde. Y cuando ves un tío con la desbrojadora. ¡Cortando setas! ¡Coño, lleva una máquina que pase tipo tractor, yo qué sé, que lo corte más rápido! O cortarlos ahora, plena hora de puta, en la mañana que todo dios a la playa, ¡allí! ¡Los de obras! ¡Cortando los setos! ¡Coño, aprovecha otro rato donde no haya tanta circulación, yo qué sé! En fin, que mentes pensantes y la DGT coordinando allí, mucho, ¿eh? Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.